La fotoprotección es el cuidado de las medidas que nosotros tomamos para cuidarnos de los rayos ultravioletas, UVA o UVB más que nada. Tenemos protectores físicos o tenemos protectores químicos. La parte de los físicos son el uso de ropas con filtro UVB, los sombreros, anteojos, las sombrillas, todo ese tipo de cosas que nosotros usamos para que no nos den los rayos ultravioletas. Y los protectores químicos ya tenemos los protectores solares. Los protectores solares tenemos que usarlos más que nada media hora antes de ingresar o de estar expuestos al sol y renovarlos cada dos, tres horas. Si nos mojamos o transpiramos hay que secarse y volverse a poner el protector solar. Y por más que sea resistente al agua hay que usarlo, saber si estamos en el agua, dura 40 minutos el uso del protector en el agua. ¿Cuáles son los horarios más intensos donde hay que tener mucho cuidado o no exponerse de manera extrema al sol? En realidad nosotros sabemos que los bebés menores de 0 a 6 meses de edad no tienen que estar expuestos al sol. Y después todas las personas entre las 10 y las 16 de la tarde, 10 horas de la mañana y 16 horas de la tarde, no deberíamos estar expuestos al sol directo. ¿El protector solamente se puede usar o se debe usar en la temporada de verano o es conveniente durante todo el año? No, el protector solar se debe usar todo el año, invierno y verano, hay un sol radiante o esté nublado. Siempre se debe usar protector solar. El protector solar.